La familia Poquilco era de Rusia. Vladimir era co-desarrollador del Tetris. Nunca me había encontrado con una escena como esa, así que surgieron muchas preguntas. La salpicadura de sangre era rara. El cuchillo era raro. ¿Por qué el FBI querría investigar un pequeño homicidio con suicidio? Los rumores empezaron a circular y se empezaron a mencionar a la mafia rusa. No me cerraba. Y ahora sé que tenía razón. Tetris del juego al asesinato. En Haití. ¡Gracias!